Quinta-feira, Timor-Leste resiste a caso óbito que maten en rua. Maten en rua, compuesto a este estrangeiro Ida, no Timoruan Ida. Comunicado en prensa, en el verdadero acceso a este centro integrado de esta una crisis quinta-feira, resiste a caso óbito que maten en rua. Maten en rua, compuesto a este ciudadano estrangeiro Ida, en la edad de Nenulua Resinad durante este municipio de Santavela. En el verdadero proceso de salud en Uda, Timoruan Ida Limanulu durante este municipio de Baháu. En el verdadero decirlo que resiste a caso de recuperar la COVID-19 en la edad de Nenulua Resinad. Pero también resiste a caso de la COVID-19 en la edad de Nenulua Resinad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.